Bienvenidos a una emisora de God of War Ascension, estamos aquí con Kratos, hola, parte del libro de otras arquibes, a ver, esta es chapadeazos, pero puedo reconstruirla, mejorarla, mi tributo a Apolo no se perderá, si, estamos atravesando todo el cuerpo de Apolo, eh, porque el cuerpo de Apolo y no el de otro, pues, se lo da en la arquibes, se lo da en la arquibes, nosotros vamos a la pegamos, que esa, no sé, no sé, no sé, no sé a qué es a lo que vamos exactamente, vale, 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 no me ha querido soltar por si acaso, eh, ¿por dónde vamos aquí a la derecha? ¿Pues a la derecha vamos? Venga, estamos yendo por los ojos de la verdad, mientras las furias nos lo quieren impedir, todo esto en el pasado, porque en el presente estamos ya matando a las furias, hemos matado ya a una de ellas, y hemos empezado ya, digamos, a combatir con la segunda. Supongo que acabará cuando acabemos, ¿cómo quiero decir? Acabará cuando hayamos acabado con las tres. Uy, 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 esa. Ya, ya no me están pillando tanto con estas, eh, saltitos y tonterías así, inesperadas. Vamos a ver. Son las costillas, Zapo, lo decían. No sé a qué parte del cuerpo Zapo le hay que llegar, pero llegaremos. He dado a saltar sin mucha seguridad, eh, porque yo no voy a aclarar ese salto. Sí, aquí hay mucha estructura, mucha cosa. Sí, gracias por mostrarme. Yo, bueno, yo iré por donde tenga que ir. Ya, ya veremos qué pasa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Con cuántos orbes nos ponemos? Nos ponemos en casi 12.000 orbes. Tengo algo para mejorar, aparte de la espada, puedo mejorar el poder de Zeus, que me da igual. Y aquí nos queda un arma que todavía no conocemos. Pues voy a aguantarme los orbes. Casi me mato. Estaba a punto de no darle. Tío, ¿necesidad de esto? Venga, venga, que sí, que os tiro aquí magia y... Y venga, que sí. Y que os muereis. Y que os muere, por favor. Esto es como que la magia no es tan poderosa como en otros juegos, eh. No tengo aquí la magia, no es tanto, eh. No es tanto, no es tanto. Ah, ¿qué estabas esperando? ¿Que os juegues a la maza o qué? ¿Estabas esperando? ¿Que os juegues a la maza o qué? Toma maza. Toma maza. Pues... Y otra, y otra. Eh, eh, quieto. Quieto. Tío, eres un Minotauro de mierda. Eh, no me van a caer a la maza o huevo. Muere ya, tío. Le que hacerle un combo al Minotauro o... A veces no sé. No sé dónde estamos yendo. Magia, sí. Magia, dame. Magia, dame. Ya la aprovecharemos. Parte del libro de Notas de Alquípedes. Las hermanas están cerca. Lo sé. No puedo pensar con claridad. No puedo perder el faro. Mi obra maestra. Las hermanas. ¿A quién se refiere con las hermanas? Las hermanas del destino. Las furias. No sé a quién se refiere. Supongo que a... Furias, ¿no? Supongo. El horno. Bueno, el horno... Cuánta gente va a salir aquí en el horno. Venga, no, no, no. Aquí os estoy esperando. Venga. Si, si, si vais a venir. Hacedlo cuando antes. Se que... Se que... Eh, quieto. bueno, usted me ha pegado como me lo vas a poner pero como me ha dado, si yo he pegado un palante, esto es verdad que va y ahora supongo que me tendré que cargar todos los huevos pero es que van a salir mantícoras a molestarme una barbaridad una menos podría salir alguno menos venga, venga, venga venga, toma ahí, la guita, venga O la maza ¿Es la última aquella? Sí Es la última Oye, no te vayas a poner ahora con la tontería Cuidado Esto es una coña, ¿no? ¿No tengo una lanza, tío, para disparar? Esto es una espada, ¿no? Pero ¿puedo tirarle la espada? ¡Ah! ¡Que sigue viva! No, 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 esto es de coña, ¿eh? Oye, que esto es para atacar a distancia ¿Cómo lo puedo creer? No me estoy creyendo esto No me estoy creyendo esto Estoy pensando, estoy pensando en ataques ¡No le llega a esto! Me he tirado, da igual Y va a tener que reiniciar el punto de control Es de coña, ¿eh? Es de coña que vaya a tener que repetir esto Porque se ha bugueado una mantícora Y no le llego a golpearle Y tampoco se mueve para venir a atacarme Es de coña esto, ¿eh? Es una coña brutal, ¿eh? Es una coña brutal esto Que acaba de pasar, ¿eh? Esto es... Esto es cerrar el juego y no volver a abrirlo Creo que me estoy encontrando más bugs En este que en cualquier otro juego Y se supone que se me han dado De coña esto, ¿eh? De coña esto que es el más nudo Y es el que más bugs tiene Va, tío, venga ¿Quieres morir? Que te estamos pegando aquí Entre dos o tres Venga, venga, venga Ya tenemos listo Tenemos listo ya Afuera Agu, te encargo aquí Quieto, quieto, quieto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás puntito? ¿Estás puntito? ¿Estás intento disparar en descarga? Venga, venga La ira de Ares El otro Uf Estoy viendo que hay demasiadas Mecánicas de combate, ¿no? ¿Qué está haciendo este? Venga Venga Dame otra vez Dame otra vez, tontito Tú, 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 tú No me digas que se ha bugueado otra vez No me pongo creer que esa bugueada otra vez Se ha metido por debajo ¡Venga, venga, venga! ¿Aparece una sombra aquí? ¿Dónde está? Yo no me creo que a mí me esté pasando esto Tú, 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 tú Que se me ha bugueado dos veces en el mismo sitio Es que no sé si es la que se ha metido por aquí debajo Porque aquí ahora sale una sombra No está volcando, no está volcando nadie Yo de verdad estoy flipando Se me ha bugueado dos veces en el mismo sitio Una mantícora de estas de mierda, tío Madre mía de mi vida, por favor Esto es de coña, tío Esto es de coña Esto es de coña Una coña gigantesca Se me ha bugueado dos veces en el mismo sitio, tío Porque se me ven por debajo de aquí De las estructuras, tío Y no se mueven para venir a atacarme, tío Menuda coña, tío Menuda coña, tío Vamos a matar otra vez al cíclope Por tercera vez matando al cíclope Se me volverá a buguear las mantícolas No voy a lanzarlas ni voy a hacerle nada, de verdad Ni voy a lanzar las mantícolas ni nada Tío, ni nada, ni nada, de verdad Ni nada Matarlas de uno en uno Si es que me salen uno en uno Eso también es otra Hay veces que salen cuando le da la gana Yo estoy flipando con que se me haya bugueado Tengo dos veces en el mismo sitio Los mantícolas estas de mierda, tío Bugueadísima Mátalas, mátalas Venga, venga, venga No te lo hagas en la misma parte Muere Madre mía, tío Increíble, chaval Es increíble Es increíble lo que ha pasado aquí Es increíble ¿Esto qué hace? No sé, de momento parece que vale de poco Me han abierto esta puerta ¿Esto qué vale? Esto es carbón, parece ¿Qué puedo hacer yo con esto? Pues no lo sé Esto parece que se puede romper Efectivamente se puede romper No hay nada aquí ¿Esto? No lo sé ¿Esto qué es lo que hace? Saca un puente aquí Bueno, no, no, no No es un puente Acerca eso aquí Y ahí parece como si pudiese caer algo Vale, sí, sí Es que puede caer algo Necesitamos hacer que caiga Me ha indicado aquí Como si yo aquí pudiese hacer algo No veo que pueda hacer nada ¿Se ha abierto algo más? No, esto está cerrado Aquí no hay nada Y esto lo puedo mantener aquí Esto lo puedo mover Vale, no puedo mantener a nadie aquí No puedo mantener un doble aquí agarrando a esto No puedo Si no puedo, ¿por qué no hay que hacerlo? No sé si yo lo he metido aquí por la cara Pero vamos, tampoco lo voy a llevar a esto a otro sitio No veo tampoco ninguna pista, tío Mueve este granaje Ahí donde he puesto el carro con carbón Se abre la compuerta, ¿no? Vale, si yo voy por aquí, ¿a dónde voy? Vale Era por aquí Pero, ¿por qué? Porque no había otro sitio, vaya ¿Esto qué es? No sé qué me estás queriendo decir con esto No sé si eso me tiene que decir algo A ver, parte del libro de notas de Arrequímedes He echado a todos los trabajadores No son de fiar La terminaré yo mismo La búsqueda de la verdad Es la perdición La búsqueda de la verdad es la perdición Interesante reflexión Yo esto me lo llevo Tratado de Arrequímedes Un grupo de los teoremas de Arrequímedes sobre matemáticas e ingeniería Acaba el juego para utilizar esta feta Vale, muchas gracias Arrequímedes Ah, hostia, este es el cadáver de Arrequímedes Ah, muy bien Un brillante inventor y arquitecto que acabó sucumbiendo a la locura de las furias Vale Ah, este es Apolo, ¿no? Este es Apolo Este es Apolo Esto lo puedo mover Aquí puedo sacar un doble Y puedo tirarme por aquí No sé con qué objetivo Vale, de momento con el objetivo de coger Esto por cofre Mira, ahí tenemos más hueco para magia Perfecto Vale Y esto va a ser un orjo de Orgona Y con uno más podremos aumentar la salud Vale, esto puedo moverlo ¿Qué hace esto? Saltan chispas ahí Vale, esto es para abrir la puerta La mantiene abierta Parece que la mantiene abierta ¿Y esto? ¿Qué es? Orgona de Arquímedes El horno de abajo está apagado y frío Y sale de arriba el escargo A ver cómo hacemos A ver cómo hacemos ¿Y esto qué? Parece un ascensor, eso Vale, el carro ¿Pero me lo puedo llevar hasta allí el carro? Porque aquí ahora mismo este carro no hace falta nada El carro sí, me lo puedo traer hasta aquí Lo puedo poner aquí, por ejemplo ¿Se soluciona algo ahí? ¿El hueco este? Pues tampoco creo Pero el carro hay que hacer algo Eso es evidente Pero ahora mismo no sé el qué Aquí tienes El hueco También parece que es carbón Eso ahí arriba Yo puedo volver a mover esto ¿Y qué conseguimos? Hostia, que casi me caigo, ¿sabes? Habría tenido gracia caerme ahora No habría tenido ninguna ¿Puedo subir aquí? O sea, el poder puedo subir ahí Pero tampoco Subo y ahí me quedo Tampoco hay más No puedo interactuar con eso Que parece estar caliente Parece tener ahí lava líquida ¿La lava es líquida de por sí? Creo que sí ¿Por qué voy a bajar al mismo sitio de antes? Otro pillo yo el puzzle Vale, necesito que esto esté así caliente Vale, bueno Pero puedo utilizar esto Cuando quiera, ¿no? Para calentar esto Vale, ¿y ahora ¿Dónde tengo que poner a calentar esto? Tengo que ponerlo a calentar Aquí, que es donde se abre la compuerta Hombre, el amuleto Lo puedo usar Lo puedo usar donde quiera Esto lo puedo regenerar ahora Como quiera Entonces Para Vamos a esto Abro la compuerta Saco fuego Sí, puede ser Anda Anda que dura mucho la compuerta abierta Anda que dura mucho la compuerta abierta Es que igual no es esto Lo que tengo que hacer Yo estoy probando Esto dura mucho caliente esto No, yo creo que aquí no tengo que meterlo Tiene que volver a su sitio original Quizá Vale Vale, claro Evidentemente, claro No me ha dejado nada yo Que estaba por aquí encima Vale, ¿y ahora qué? Tiene que abrir la compuerta esta Porque eso está cayendo ahí Ahí ¿Y qué? No sé eso Lo que tiene que ocurrir Pues no es eso Hombre, si no sé eso Lo que tiene que ocurrir Ya me dirás Esto lo puedo mover Vale, parece que esto aquí Ya ha cumplido su función Pero que caiga encima de esto Yo no sé si tiene mucho sentido ¿Tiene sentido que caiga encima de eso? Sí, bueno Parece ser que sí tiene sentido Vale, esto ahora donde hay que llevárselo Pues Nos lo llevamos otra vez aquí A que prenda O aquí, ¿no? Que prenda debajo de esto Vale Vale, venga Este ha estado guapo Este puzzle ha estado guapo Para el enorme Este ha estado guapo Por eso es que me ha gustado un poco verlo Pero Ha estado guapo Pero Tío ¿Por qué después del puzzle Le pongo un Gorgona? No, no me apetece Gorgona No me apeteces No me apeteces No me apeteces De verdad No me apeteces No me apeteces Venga, mira, déjate, 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 venga, 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 que no te escapas tú. Mucho, mucho tiempo ya, mucho texto ya para matarte. Bueno, algún día voy parando por hacer enemigos. He salido otro más ahora del suelo. Tío, esto es el clon y de paralizar a los enemigos lo tengo que utilizar todo el rato. Sí, pero bueno, esto se va recargando y que para quitarse de en medio estos enemigos tan pesados. Hola, amigo. Hola. No sé qué ha sido ese trofeo. No queda ninguno. Ya me estaba oliendo yo aquí otra vez en la buqueada. Vámonos. Bueno, vámonos y me deja. Supongo que le voy por aquí. Vaya, yo no veo otro camino, otra salida. Ahí está el horno full. Uf. Pero. Pero. Esto, ¿a cuento de qué? No, en serio, ¿a cuento de qué? Venga, me parto más. Me acabo de matar a una gorgona y ya no sé quién, ya no sé cuántos enemigos de esto con las lanzas, con los escudos, con las armaduras esas que me llevan. Déjame subir al horno ya tranquilo y déjame irme de aquí, ¿no? Digo yo, déjame irme de aquí, ¿no? Creo que haya muerto eso. Creo que está volando y está tan arriba que no. No, no, no. No he logrado darle ya. Hay otro más, tío. Paso. Paso, 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 paso. Paso. Voy a ver cómo es esto. Bueno, es rápido esto. Vení, vení, es que os mate. Bajá. Bajá, ¿qué os estoy esperando aquí? Bajá. Bajá. ¿Podéis tocar mucho los huevos? ¿Podéis tocar mucho los huevos? Que te mueras. Una, tres. Uf. Y ahora déjame respirar. Y déjame irme tranquilamente de aquí, ¿no? Tío. No puedo creer. Es que no sé dónde tengo que subir después de llegar a la última plataforma. ¿Qué hace? ¿Ahora? Antes es que me estaba intentando subir directamente a la zona de la puerta. Que vamos, yo creo que me estaba llenando. Pero... No me estaba interpretando bien esto. Oye, qué guapo eso, ¿no? Esto para matarme estaba guapísimo. No, magia no. No, no me... Vida, vida. A ver a dónde llegamos por aquí. A ver, no puedo ir rápido porque estoy viendo que voy más rápido con la cámara. ¿No tomamos ya? Tenemos que estar cerca de los 20.000. Sí, vamos cerca de los 20.000. Tengo que ir. Sí, tengo que ir por aquí. Esto lo muevo. ¿Qué conseguimos? Conseguimos que eso empiece a funcionar. Uno sube, otro baja. ¿Por qué no me agarra? ¿No me deja saltar por allá? Porque tengo que saltar por ese hueco de ahí. ¡Joder! ¡Ah, venga! Que encima aparecen enemigos aquí. Ah, vale. Vale. Lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? De verdad lo creo, ¿eh? De verdad lo creo. En este juego se lo está pasando muy bien. No es para nada molesto tener que estar combatiendo cada dos minutos. Para nada, ¿eh? Para nada. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? ¿Tú también quieres? Pero es que encima salen más. ¿De qué salen más? ¡Epa, ya, tío! ¡Echa en paz! ¡Quiero ver más, tío! ¡Quiero combatir ya, tío! ¡Echa de tanto combatir! ¡Tanta historia! ¡Que dejeis ir a por los ojos de la verdad! ¡Por las cubias! ¡Y esta ahí! ¡No volverán a encontrarme a ninguno de estos! ¡Wow! A ver... Me queda el último. A ver... No lo estoy fijando, pero... Este no... ¿Dónde se supone que tengo que subir yo? Es que no sé si tengo que subir en el... En el eje. En el eje este cilíndrico. ¿Tengo que subir aquí? No estaba seguro, pero como lo veía en otra opción... Y sí, tendría que subir, ¿eh? ¡El hombro de Apolo! ¡Madre mía! Vamos a recorrer el cuerpo entero de Apolo. A ver... Aquí hay un poquito de magia. Voy a pillarla. Bueno, llevo 36 minutos. ¡Sí! ¡Qué pesadilla, tú! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla, tío! Combatimos. Hago tres saltos... Combatimos otra vez. ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla, tú! Impresionante. Pegadme lo que queráis. Matadme si queréis. Matadme. Matadme. No, no, no. No quiero seguir viviendo en este... Mundo cruel de... De muerte y destrucción. Venga, venga, venga. ¡Pero, pega! ¡Ábrele el cráneo! ¡Pero, para que no vuelvas! ¡Para que vuelvas a Apolo! ¿Otro? Y otro por allí. Goal of War... 200.000 enemigos... En el juego. En el videojuego. Me podría haber llamado Goal of War 2.000. Y la gente te pregunta... ¿Por qué? No, porque los 1.000 enemigos tienes que matar durante el juego. No sé si habría sido buena estrategia de marketing. Igual no lo habría comprado nadie. Yo tampoco lo he comprado. Yo solo estoy jugando de... No, 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 que no. No me das. Uy, no he agregado cabeza. Es que hay otro. Es que hay otro. Es que hay otro. Y aparte de este otro hay... Otro 100.000 aquí. Pequeños. Golpeando. 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 Voy a matar a todos. Absolutamente a todos. Creo que hay otra vez aquí 7 u 8. Vale. Espérate que estoy intentando tirar aquí... La magia y es que no me queda suficiente. Vale. Venga, solta eso. Venga, solta eso. Joder, he sacado los dobles ahí. A ver si yo que sé. A ver si golpeamos un poquito. A ver si me ayuda. Parece que ya no están saliendo más. No sé cuántos quedan. Ya lo han traído cuatro. Cuatro quedaban todas. ¿Ya? Gracias. Adiós. Seguimos a la próxima. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!